La juez Lamela envía a juicio a Sandro Rosselli y le pide una fianza de 78,6 millones. La juez Carmen Lamela ha acordado abrir juicio oral contra el expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosselli, su mujer y otras cuatro personas por delito continuado de blanqueo de capitales y delito de organización criminal en el marco de la denominada Operación Rimet. ¿Qué es la magistrada Rosselli? La juez les da un plazo de 24 horas para depositar estas cantidades y en él en el caso de no hacerlo procederá al embargo de sus bienes para cubrir esas sumas. La fiscalía solicitó el miércoles 11 de prisión y una multa de 59 millones, una cifra menor a la de la magistrada. Asimismo, Lamela ha acordado mantener la situación personal de los investigados al no haber variado las circunstancias que motivaron su actual situación y señala a la sala de lo penal para el enjuiciamiento de este procedimiento. Hace dos días, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó su escrito de acusación contra él solicitando una pena de 11 años de prisión por delitos de blanqueo y organización criminal, así como una multa de 59 millones de euros por estos hechos, menor de la impuesta por la magistrada. Rosselli está acusado de blanquear casi 20 millones de euros que obtuvo de la Confederación Brasileña de Fútbol.